Muñeca, diamante rubí. Muñeca, es que te falta elegancia. No, querida, no, querida, no te confundas. Elegancia es lo que le sobra a esta mujer. De verdad que yo ni regalaba que hiciera ese vestido de mi tío Luis Bichón. Les juro, les juro que este vestido lo usó mi abuelita hace como 100 años. Le quedan las botas, ya tengo las botas. Tengo una cartera, pero más pequeña. Obvio que ya tengo esas. Como ven esa cartera negra de mi tío Gucci, que es de piel de pitón. Miren esa caja, ¿verdad? Exclusiva. Ay, qué guanta la caja, me encanta la caja, está muy elegante. Bueno, lista para ir a tomar mis alimentos. Llevo mi hermoso pantalón de Gucci de la nueva colección que me encantó. Vean qué perro, ya me lo arreglaron de aquí la cintura. Porque obvio me quedaba súper grandísimo. Porque mi cintura es muy, pero muy pequeñita. Y pues la parte de atrás le puse un resortito para que me agarrara bien. Si no, ¿cómo es que me lo subo si lo cortan demasiado pequeño? Entonces tienen que arreglarlo a mi estilo de mi cuerpo. Así es que vean qué perros. Llevo mi escar de Gucci, bien perros y empoderada, a tomar mis desayunos. Me miro muy, muy bonita el día de hoy. Vean qué elegancia de Francia. Pura elegancia como siempre. Me encanta verme elegante desde que yo me levanto para tomar mis alimentos. Eso me hace súper feliz. Bueno, esperemos que el día de hoy no haya tanta gente como ayer. Que wow, para entrar como dos horas. Dos horas, imagínense. Que ayer sí que tomé mis desayunos súper tarde. Porque estaba demasiado lleno. Y pues la verdad la comida ahí me encanta. Porque tiene variedad de comida. Yo creo que es el buffet más elegante, más grande y con más variedad de comida aquí en el Wynn. Y yo he estado en todos los hoteles de aquí de Las Vegas, bueno, los más elegantes. Pero yo me quedo con este, que es el Wynn. Porque tiene una elegancia de Francia que la verdad va conmigo. Vean qué perros de mí. Bueno, me puse mi pantalón mucho. Hola. Bueno, deje que les digo que ayer había demasiado gente. Pero sí se los aclaré y les dije cómo es posible que la gente que estamos aquí en el hotel es hospedados. Que se nos toque esperar tanto. Porque viene muchísima gente de afuera que no está en ese hotel. Y pues sí deberá ser, por ejemplo, tres líneas. La que es para reservación. La que es para la gente que está aquí en el hotel. Y la gente que viene de afuera. Entonces, yo ayer estiré. En serio. Pues ya nos pidieron la tarjeta si estamos en el hotel aquí hospedados. Y pues sí. No hay gente para entrar. Está, ahora sí, muy bien. Así es que hoy sí me va a tocar suerte. Tomar mis alimentos totalmente temprano. Pero qué bueno que hacen eso. Porque de verdad, en serio. Este, pues, ayer sí para entrar fueron dos horas. Dos horas. Y fue demasiado. Qué obvio. Los que estamos aquí que nos pongan por otra línea para que nos pasen más pronto tomar nuestros alimentos. Porque estamos hospedados en este hotel. Guau, cómo hay de gente aquí en el Belayo. Me encanta la decoración. Vamos a ver qué decoración pusieron a la parte de atrás. Guau, este lugar está súper lleno. Yo no quería mirar algo así. Súper llenísimo. ¿Qué es esto? No puedes ni caminar. Ay, no. En el Wino está así. Me gusta el Wino porque está más... ¿Ves aquel, aquel lado de los floreros? Muy bonitos. Ven, vamos a ver acá. Solo me gusta para las fotografías de la parte de acá de atrás del Belayo. Ah, como viene la primavera. Pues ya pusieron todo lo que es de la primavera. ¿Sí ves? Qué bonito arreglar, mira. Oh my God, qué bonito arreglaron. Guau, qué hermoso arreglaron. Vean esto, qué belleza. Me encanta venir aquí por eso el Belayo. Porque te da bastante alegría. Vean qué bonito. Todos los arreglos que ponen. Ay, no. Qué emoción para traer aquí los niños. Los niños se divierten mucho con ese tipo de arreglos. Vean qué belleza. Guau, qué hermoso. Ese es el hotel, el Belayo. Y siempre ponen adornos muy bonitos. Qué bello. Por eso, este hotel me encanta. Solamente por la decoración. Cómo estilo decora. En cada temporada. Saben poner las decoraciones súper bellas, muy hermosas. Para las fotografías está guau, divino. Divino, divino todo esto. Y todo eso es lo que nos da bastante alegría. Los colores, las decoraciones, las flores. No, es una cosa hermosísima. Yo pensé que eran fotografías artificiales. No, son naturales. ¿Cómo ven? Las toqué y son naturales. Qué belleza. Guau, me quedé impactada. Pensando que eran artificiales. ¿Cómo le habrán puesto el vestido a este maniquí? ¿Cómo se lo habrán puesto? No entiendo. Porque está muy ancha la maniquí. Y es un vestido real. Guau, qué hermoso. Vean el diseño y todo. Bueno, veremos lo que es la parte de acá donde están todas las tiendas. Porque siempre en todos los lugares, obvio, que tienen cosas muy diferentes. Te encuentras algo que no te encuentras aquí, allá y bueno. Ay, quiero un gorrito que tenga una red. Ven, vamos a buscar un gorrito. Quiero una, algo así. Hello. Quiero algo así, pero no, más elegante. Lo quiero más elegante para ponérmelo. Vamos a buscar. Hay que preguntárselo, tienen. ¿Cómo ven esa cartera negra de mi tío Gucci? Que es de piel de pitón. Miren esta caja, ¿verdad? Exclusiva. Ay, qué bonita la caja. Me encanta la caja. Está muy elegante. Su base y todo. Está bonita. Me encanta. Le llaman el Forcebit de los 1970s. Ajá. ¿Cuánta salió de esta cartera? De esta solo tenemos una aquí en Las Vegas, pero hay cinco unidades en todo el South Carolina. Nomás hay cinco, no sé qué era más. Sí, muy exclusivo. Porque me gusta lo exclusivo, que no todo el mundo la voy a traer y todo eso. Está muy bonita, ¿eh? Además que me llevo a llevar esta, me encantó. Bueno, pues me decidí por la negra porque me encantó, está muy elegante. Y me están diciendo que simplemente hicieron cinco, lo que es en todo el mundo. Así es que se ve muy elegante, me encantó. A mí me encanta mucho Gucci. Y como les digo, esa cartera se ve muy exclusiva, muy elegante, muy fina. La caja donde viene está muy bonita y muy elegante. De hecho, dije, ¿dónde me la voy a llevar? Yo a veces tiro las cajas, ¿eh? Yo todas las tiro. De hecho, tiro hasta las fundas donde viene mi ropa. Que a lo mejor alguien las puede querer, ¿cierto? No. Pero bueno, si alguien las quiere, yo se las regalo. Las fundas donde viene la ropa de Gucci o de mi tío Luigi Vitton. Esta caja es muy elegante. La iba a tirar para decir que se ve muy bonita. Y es que bueno, vean qué perros me miró. Bueno, hoy amanecí con ganas de verme más bella y exclusiva que nunca. Hoy dije, muñeca diamante de Rubí, ponte este saco hermoso de puras perlas. Las mangas, como ven, bellísimo, exclusivo. Traigo abajo un balsú de Gucci, claro que de mi tío Gucci, por supuesto, por la cartera aquí de Gucci. Entonces dije, sí, muñeca, para que te mires bien perris y empoderada, pues ponte ese traje. Te ves fresca, te ves elegante, te ves fina, te ves bella. Entonces dije, muñeca, ¿a ti te encanta la elegancia de Francia? Entonces dije, dale, dale con todo. ¿Por qué? Porque una mujer desde que se levanta debe bañarse, debe ponerse bella y hermosa. Me da todo el día con esa pijama. Llega la noche, amanece, vuelve a amanecer. ¿Y tú con la misma pijama? Ay, no, por favor, por favor. Me pega depresión ver a una mujer con pijama todo el día. No soporto. Bueno, bueno, pues como ven, qué bonita amaneciera de hoy. Mi piel bien fresca. Déjenme, les digo, me tomé un champán y creo que me hizo daño. Ay, mi madre mía. Vean qué perris me miro. Bellísima, bellísima, bellísima. Aquí mi cartera. Voy toda la de mi tío, así con ese blessure, pues abajo traigo la de Gucci. De hecho, me voy a poner el blazer que compré nuevo en la nueva temporada. Pero bueno, creo que mañana me lo pongo. Ay, mañana será bueno. Ay, no, mejor me acuesto el día de hoy, ¿cierto o no? Bueno, creo que me miro muy bella, muy hermosa. O sea, fresca. Ay, no, qué bonita me miro. Mi piel, todo, todo está hermoso. Pura elegancia de Francia. Muñeca, es que te falta elegancia. No, querida, no, querida, no te confundas. Elegancia es lo que le sobra a esta mujer. Yo soy demasiado elegante, demasiado fina. O sea, en serio, yo estudié en las mejores escuelas. Estudié etiqueta roja. Y así. Entonces dije, muñeca, mañana te lo pones. O me voy a poner el pantalón, el que compré de Gucci. Ay, compré un montón de ropa ahí en Gucci, bien persi, empoderada. Lo bueno es que me la arreglaron a mi cintura y me queda, ay, qué perra, muñeca, qué perris. Ay, déjenme decir una cosa. Yo compro demasiado ropa en todas las marcas y luego se me olvida. Y resulta que ni me la pongo. Imagínense pues nada más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero bueno. Yo me siento tan bella, tan hermosa y glamurosa, que no me importa lo que la gente que me critiquen. Bueno, nosotros listos para ir a tomar nuestro gran desayuno. Aquí al bufé, que me encanta, me encanta el bufé, la verdad, me encanta porque la comida pues ya está allí. Tú escoge lo que tú quieras. Bueno, aquí me vi de arte muy elegante. Nosotros somos pura elegancia de Francia. No nos gusta andar todos greñudos, feos, ay, no. A nosotros desde que nos levantamos ya estamos bien perris y empoderados, como debe de ser. Ay, cómo hay de gente. ¿Qué es la fila que hay? Uf. Imagínate. ¿Están haciendo fila esperándonos? Ay, ¿será? ¿Será que nos están esperando nuestra perra belleza? Ay, qué perris. Qué perris estamos nosotros. Ay, mi madre mía, ¿dónde está la fila? Dejenles digo que para entrar aquí al bufé, duramos una hora y media. Y vean cómo está la gente. Está la fila grandísima, grandísima. Pero el problema es que ahora que yo estaba comiendo adentro es que no tienen personal suficiente para rápido recoger las mesas. ¿Cómo es posible este hotel que genera tantos millones es para que tenga más personal trabajando adentro, limpiando las mesas, cierto o no? Otra cosa, lo que sí vienen los meseros es que son demasiado lentos en levantar las mesas y por eso es que la gente está acá afuera, desesperada, esperando de dos horas a dos horas y media para poder ingresar adentro al bufé. Así como se los cuento y se las dejo caer, no les estoy mintiendo. Y como les digo, necesitas más personal, obvio, para limpiar las mesas. Porque, imagínense, aquí todo el día esperando que te pase. Vean cómo es el que te ha ido esperando. Bueno, venimos aquí a lo que es el Cesar Palace. Me encanta venir aquí porque, aparte de que hay muchas tiendas, muy buenas. De diseñador, dan todas las tiendas que me encantan. Hay un restaurante que me encanta su comida. Así es que, bueno, parece que está muy lleno, ¿eh? Será porque es fin de semana. Pero está muy lleno el día de hoy. De verdad que yo ni regalaba que hiciera ese vestido de mi tío Luis Michonne. Les juro, les juro que este vestido lo usó mi abuelita hace como 100 años. Pero yo no compraría ese vestido jamás en la vida. Hay veces que las marcas, wow, sacan unas cosas. No, ni esa blusa. Vean ese vestido. No, yo ni regalado lo quiero. Se los digo honestamente. Ay, qué hermoso. Se mira acá. Es una parte adentro de Givenchy. Vean qué bonito. Se ve espectacular. Qué vista tan hermosa. Ay, me relaja bastante la aguita. Vean qué hermoso. Bueno, déjenme les digo que hay una cartera. Ya tengo la cartera pequeña de Givenchy. Pero sacaron una nueva. Sacaron esta nueva. Le quedan las botas. Ya tengo las botas. Tengo una cartera, pero más pequeña. Obvio que ya tengo esas. Cómo se ven las negras y las de oro. Qué per... Este vestido por esa blusa de Christian Dior, cierto, no parece un traje de monja. O sea, muy mi Christian Dior, pero no me gusta esto. Gracias.